Música En Cuba la conexión a internet desde los hogares está restringida a unos pocos profesionales autorizados por el gobierno y los usuarios acceden a las redes a través de salas de navegación estatal. El tema de la internet en Cuba a través de la red Wi-Fi ha generado críticas variadas entre los jóvenes de la capital cubana. ¿Con qué frecuencia accedes a la Wi-Fi? Bueno, hoy ahora es el primer viaje que vengo aquí a conectar. Es que yo seguía meto por el país. No lo vi. Bueno, cuando vengo dinero más o menos, le pongo un poco de dinero, voy a hacer una hora, dos horas, diez, diario, así. ¿Como joven qué buscas en este servicio? Estoy buscando aplicaciones para mi teléfono. Me he conectado con familiares míos que viven en otros países. Toda la información que necesito para estudiar. Bueno, comunicarme con amistad que tengo ya de afuera. O con mi cuñado, que hace rato que no tenemos comunicación. Y por Facebook me comunicamos. ¿Piensas que el costo de este servicio esté adecuado al flujo de información que recibe? Bueno, sí. En tomarlo a Facebook, sí. Claro que sí. Está bien. Lo veo bien. Sí. Ya que bajaron los precios y ahora está más barato. Por ejemplo, para mí, yo pienso que sí. Está aceptable. Más no se puede pedir. Hay mucha limitación todavía en las redes. Demasiada limitación. Tú estás buscando algo para trabajar para... En el caso mío, que me gusta trabajar con memorias y cosas esas, repararlas y todo eso, y a veces estoy buscando algún software o algo que me redirecciona para otra página. Es producto de la misma red. Cuba es uno de los países con menor tasa de conexión a Internet. Con solo un 5% que se reduce al 1% en el caso de la banda ancha. ¿Accede fácil al servicio? ¿Hay buena fluidez entre... de comunicación? Sí, sí. Está bastante rápido. Un buen servicio para ahora está bastante rápido. No te quiero ir con la comunicación. La conexión es rápido. Sí, la conexión es rápida y uno escribe y se conecta rápido y conversa. Por ejemplo, yo ayer anoche, a las 12 de la noche me conecté. Y estuve conversando con mis hijos en Venezuela y es de una vez. Me escribía y me respondía de una vez, rápido. Aquí tú sabes que más o menos la conexión no es muy buena. Alcuna vez se accede fácil, alcuna vez se accede difícil. Me cuesta trabajo. ¿No tienes conexión con el teléfono hoy? No, 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 no. Está bastante mala. Me ha gastado bastante dinero desde la semana pasada y todos los correos retornan al celular. Cada 30 segundos, a veces se desactualiza y tienes que volverte a actualizar. No hay un portal de usuario como tal para uno autentificar y verificar su saldo y todo. ¿Tiene idea si existe algún lugar en la capital donde estén ofertando de manera gratuita la Wi-Fi? Realmente no te puedo decir con esta actitud. ¿Has intentado entrar a algún sitio y te ha sido bloqueado? Sí, una vez, porque si yo estoy pagando dos pesos a la hora, ¿por qué no puedo hacer el arredolico? Sí, me sorprende bueno. Lo desearía hacer el arredolico, ver informaciones que hay ahí. Desde la capital cubana reportamos Elio Delgado, Arián Guerra y Weiner Martínez para Hablemos Press Vision.